mis campitos como estan? bueno les cuento que el dia de hoy sali a hacer mas cosas aqui en la huerta pero que crees? lluvio y esta lloviendo feisimo asi que me puse a guarecer aqui en esta planta de plátano pero no ya me canse, ya me canse asi y voy a improvisar y voy a hacer un paraguas ecológica men como podemos ver aqui tengo una planta de plátano y vamos a cortar una hojita para que este mas buena y no se preocupen, no se preocupen que me estoy destruyendo esto ya se vuelve a crecer de nuevo otras hojas y miren, puedes irte asi o tambien asi y asi no te mojas no te esta presa e irte llevando las manos puedes meterte en el pantalón y eso me pasa por no hacerle caso a mi mami y no te mojas pero para todo hay solucion asi que vamos a ver el segundo paraguas que tengo por aca abajo y bueno ya llegamos al segundo lugar donde vamos a conseguir nuestro segundo paraguas bueno iba a decir que tengo una sombrilla pero igual te sirve para las dos cosas para el sol y para la lluvia y aqui, bueno voy a sacar esto tenemos una planta de pelma, le vamos a cortar solo una hojita y como les dije ustedes no se preocupen por las plantas, ya se vuelve a crecer y miren, igual puedes metertelo aqui mismo y asi te vas sómodo a trabajar asi que vamos para mostrarles que si hay como trabajar con esto y bueno, ahora si a lo que vine a hacer que es a limpiar los maizitos que ya esta creciendo el monte alrededor que me mando mi mami y me dijo mija lleva un plástico y le dije mami no ya esta pasando pero volvió a llover de nuevo, puris y ya pues, por necia y como moraleja ya saben, nada en casa de sus mamas que siempre tienen la razón miren, como les dije cómodos para no mojarles me estas golpeando bueno, yo lo voy a hacer con la mano, igual puedes machetear mis campitos de esta lluvia no mismo, voy a pasar no mismo bueno, vamos con la segunda paraguas como les dije pueden meterse en el pantalado pero para mas comodidad de mi espalda a ver, hay tofen, metete ay, metete que mi blusa tiene huecos, pero no importa tengo que lograrlo ah, logre hay la acomoda bonito para el lado que no quiere mojarse y listo pueden ponerse nomas la machetea tranquila o sea, la espalda se van a mojar pero lo importante es que no se mojen la cara y y y ahí vas, ve cómodo, no te afecta en nada es lo mejor de todo que es ecológico y bueno no, no, bueno, me voy a mojar la espalda con este pero no la cara, como les dije y... vamos a desplazar nunca no 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 te hace que te mojes nada jajaja y ahora si les voy a mostrar les voy a dar una pequeña pasarela de mis sombrillas ecológicas van a estar a la venta muy pronto están a $5 caras muchas bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video chao chao ya les rompí y 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 Gracias por ver el video.